Sergio, ¿qué tal? Bienvenido al City, bienvenido a Manchester. Muchas gracias. Recién firmado, ¿cuáles son tus primeras impresiones en este momento tan significativo de tu carrera? Bueno, sí, sí que es verdad que es un gran paso para mí. La verdad que estoy muy contento de que este club haya apostado por mí y voy a intentar dar lo máximo para responder en el campo y ojalá podamos hacer grandes cosas juntos. ¿Cómo ha reaccionado tu familia, tu entorno a este momento? Bueno, la verdad que ellos están muy orgullosos de mí, siempre me han ayudado, siempre me han dado los mejores consejos para seguir mejorando, para disfrutar de este deporte y ellos están igual de contentos que yo o a lo mejor un poco más. Es un jugador muy joven todavía, pero ya con experiencia en el Barcelona, en el segundo equipo, en Dortmund, en Huesca, también en el Anderlecht la pasada temporada. ¿Cómo valoras todas estas etapas en este momento de tu carrera que te han aportado? Bueno, yo creo que sobre todo madurez. Desde muy pequeñito me fui a Dortmund, Alemania, a tomar esa nueva experiencia y la verdad que me enseñó mucho a ser un gran futbolista sobre todo, pero sobre todo me ayudó a madurar como persona y también como deportista y yo creo que en todas las etapas he ido creciendo poco a poco y ahora espero en esta etapa también seguir creciendo y ayudar en todo lo posible al equipo. También sabemos que eres un futbolista que se ha desarrollado en varias posiciones y que has acabado ahora de lateral izquierdo. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso. Bueno, pues fue rápido. Fue una llamada de Vincent Kompany, que aquí todo el mundo lo conoce muy bien y él me llamó y me dijo que me veía en esa posición para jugar la temporada pasada y la verdad que cuando me lo dijo me sorprendió un poco, pero lo vi convencido y eso me dio a mí confianza para apostar por ese proyecto y le tengo que dar las gracias a Vincent por apostar por mí y ahora estoy jugando en esa posición y la verdad que me gusta mucho. No te fue nada mal con Vincent, si no tenemos mal contado. Son siete goles y quince asistencias la temporada pasada en la primera división belga. Un impacto muy grande para un lateral en posiciones ofensivas. Bueno, sí que es verdad. Al final, pues Kompany aprendió mucho en esta etapa como jugador a ser entrenador y la verdad que planteábamos un juego muy ofensivo y eso hacía que yo pudiera estar mucho en ataque y sumar esas cifras. Estamos hablando de Vincent Kompany, que es una de las grandes leyendas de este club. ¿Cómo fue trabajar con él la pasada temporada en el Underledge? Pues desde el primer día un orgullo porque al final yo seguía al City cuando era pequeño y al final era el capitán y era un referente para todos y para mí fue un orgullo trabajar con él y le estoy muy agradecido por todo lo que ocurrió en la temporada pasada. ¿Y hablaste con él en algún momento? ¿Tuvo algún peso importante a la hora de tomar la decisión de venir aquí al City? Pues sí, hace unos días hablé con él y le comenté que podía tener esta opción de venir a Manchester y la verdad que me dijo que estaba muy contento, muy orgulloso porque había significado un gran paso en mi carrera y la verdad que estaba muy contento y muy feliz de que yo pudiera tomar este paso. Dejaste Bélgica, dejaste el Underledge nombrado como mejor jugador del equipo la pasada temporada. ¿Qué significó para ti? Sí, la verdad que hicimos una gran temporada todo el equipo y bueno, sí que fui uno de los jugadores muy importantes en la plantilla pero bueno, yo intento siempre ayudar al máximo a todos mis compañeros, al equipo a intentar ganar que es lo único que quiero y lo único que me importa y se hizo una gran temporada y gracias a los fans del Underledge me votaron como mejor jugador de la temporada y eso me enorgullece. Hemos visto por aquí una foto tuya de pequeño con una camiseta del City, ¿nos puedes contar un poco cómo fue todo esto? ¿Por qué una camiseta del City? ¿Cómo llegaste a ello? ¿Qué significaba para ti? Pues desde pequeñitos a mi hermano le gustaba mucho el Manchester City y él me inculcó esos gustos y nada, cuando vino aquí a Londres a un viaje del colegio pues le dije que me comprara la camiseta del Manchester City con Silva que en ese momento pues llevaba también el número 21 como el que tengo yo ahora y la verdad que era uno de mis jugadores favoritos en esa posición porque yo de pequeño jugaba en la posición que jugaba Silva y la verdad que me enorgullece mucho llevar ese número porque creo que también lo llevó Ferran cuando estuvo aquí y al final pues sigue en una cadena de españoles y intentaré representarlo lo mejor posible. ¿Has podido, has ido siguiendo mucho al equipo después todos estos años especialmente ya con Pepe en el banquillo en estas últimas temporadas? Sí, lo he seguido mucho, la verdad que han conseguido grandes éxitos, sí que es verdad que bueno, la Champions aún se resiste pero están haciendo unos grandes años y ojalá pueda ya aportar mi granito de arena para seguir ayudando al equipo a ganar y a conseguir títulos. Un estilo con el que supongo te sentirás muy familiar y cómodo, ¿no? Sí, al final yo vengo de la cantera del Barça, estuve ocho años allí y bueno, al final el estilo de juego es parecido. También el año pasado pues estuve con Kompany que él aprendió mucho también con Pep y la verdad que me gusta el juego que practicaremos. Regresamos a Bélgica la temporada pasada al Anderlecht. Fuiste el encargado de asumir la responsabilidad de lanzar los penaltis. ¿Cómo se asume esta responsabilidad? ¿Cómo lo llevaste? Pues muy bien. Al final pues Kompany decidió que yo lo chutara, me veía con confianza y él un día me preguntó si yo me veía preparado y le dije que sí. Sí, al final me gusta marcar goles, he sido delantero y al final pues tomé esa decisión y la verdad que lo tomo con tranquilidad. Has pasado por Dortmund y Anderlecht que son equipos potentes en sus países pero también estuviste en el Huesca. Una experiencia muy diferente, supongo un equipo que luchaba en la zona baja de la liga. ¿Cómo influyó esto también en tu crecimiento como futbolista? Pues sí, el primer año que estuve allí estuvimos en segunda división. Pudimos ascender a primera división y eso fue pues una alegría para toda la ciudad. Que por el tema COVID no lo pudimos celebrar con ellos pero la verdad que seguro que se sentirían orgullosos del trabajo que hicimos y luego en primera pues hasta el último minuto tuvimos la posibilidad de quedarnos y fue un golpe duro pero eso nos hizo mejorar como personas, como futbolistas y esas cosas te hacen más fuerte para un futuro. Dos goles en la final del Mundial Sub-17, un Mundial en que jugaste contra la Inglaterra de Phil Foden que también destacó en ese partido. ¿Tienes algún recuerdo especial, alguna impresión que te haya quedado de ese partido en particular? Pues hombre, una final del Mundial Sub-17 solo se puede jugar una vez y la verdad que la recuerdo muy bien en un país diferente al que vivo y la verdad que fue una final muy bonita donde la disfruté mucho. En la primera parte yo creo que nosotros fuimos mejores, pude marcar dos goles pero luego con Phil pues ellos pudieron marcar más goles y remontar. Él creo que también marcó dos goles si no lo recuerdo mal y la verdad que fueron justo vencedores. ¿Llegas a un club después de Barcelona y Dortmund que también aspira a todo cada temporada? ¿Cómo ves llevar esta presión, estas expectativas, esta exigencia? Pues si te digo la verdad, muy bien. Al final me gusta ganar, es lo que más me gusta. Nosotros disfrutamos jugando al fútbol pero también disfrutamos ganando y es lo que todos queremos. Y al final vengo a un club ganador y es lo único que tengo en mente pero sobre todo también ayudar a los compañeros a intentar sumar todo lo posible y seguro que haremos grandes cosas. ¿Te atrae de manera especial jugar la Liga de Campeones con el City? Sí, la verdad que yo creo que es la competición más bonita que hay a nivel de clubes y la verdad que estoy con muchas ganas de empezar a jugar con ellos y jugar en esa competición. ¿Sigues esta larga tradición española en el City? Te vas a encontrar con Rodri, te vas a encontrar con Aymeric Laporte. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te va a ayudar a adaptarte aquí a Inglaterra y al City poder contar con esta contingente española aquí en Manchester? Sí, bueno, siempre yo creo que es importante tener gente de tu país cuando vas a jugar fuera y bueno, con muchas ganas de verlos pronto y entrenar con ellos seguro que me van a ayudar mucho igual que el resto de los compañeros. ¿Has tenido el tiempo de darte una vuelta por Manchester? ¿Conoces un poco la ciudad? Bueno, llegué muy rápido, llegué tarde y me fui a dormir rápido y la verdad que hoy ha sido un día largo, he tenido que pasar todos los test, ahora aquí con vosotros, las fotos, he visto algún compañero en el comedor, también he saludo al cuerpo técnico y la verdad que están siendo días largos pero muy feliz de poder estar aquí. Muy bien, habrá tiempo para conocer bien la ciudad. Muchas gracias por tu tiempo, enhorabuena por tu fichaje y nos vemos pronto otra vez. Gracias a vosotros.